¿Qué es la coalición de EH Bildu? Estamos sumando porque cada vez son más las personas que se unen a este movimiento por una euskalería justa y libre. Estamos sumando porque los partidos van a perder espacio para dejárselo a esas personas. Es sencillo, solo hay que inscribirse online para poder participar en el debate que culminará el 17 de junio. La dirección en la que hay que inscribirse es esta. Una vez hecha la inscripción, recibiréis toda la documentación, el calendario y el resto de información necesaria. En caso de duda, también se puede llamar a este teléfono o escribir a esta dirección. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!